La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un válido adiós Y el reloj en tu puñalacó las tres El sueño, el sol y el mar y la vida peligrosa Me ha enviado la mano con piel y la visión a tu afrocer Te hace bien, tanto como hace mal Te hace hablar, tanto como creer Te hace bien, tanto como creer Me ha enviado la mamá y lo otro Me ha enviado la mamá y lo otro Me ha enviado la mamá y lo otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!